Solemnidad de la Santísima Trinidad. Mateo 28 16 20. En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, se me ha dado poder en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. La Trinidad es un misterio. Pero es que el amor es un misterio también. La presencia de la Trinidad, amor, en nuestras vidas, significa relación, comunión, diálogo, entendimiento. Y si esto permanece ausente, entonces estamos borrando en nuestra humanidad la huella de Dios que llevamos grabada en lo más íntimo. Adorar a la Trinidad significa hacer crecer en nosotros el germen de Dios amor que todos llevamos. En nuestra sociedad descubrimos a menudo grandes aberraciones que hemos creado los hombres para borrar la huella de Dios en nosotros. Todo lo que se traduce en aislamiento, soledad, violencia, prepotencia, cortar comunicaciones, reducir la relación familiar o de amistad, control de vínculos relacionales, todo eso va en contra de Dios. Soy capellán de una cárcel desde hace 20 años, y junto con dos religiosos más, vivimos en una casa con 10 presos. Uno de estos puntos clave promovidos desde una sociedad sin Dios es la cárcel. Porque reúne todas las incongruencias posibles entre ser imagen y semejanza de Dios Trinidad. Comunidad, relación, amor. Si en la cárcel no se favorece la interrelación de las personas, la amistad, la familia, fortalecer vínculos de amor. Si todo ello no se favorece, entonces vamos en contra del ser humano creado para vivir con otros en comunión. Y si vamos en contra del ser humano, es imposible que surja ni lejanamente la rehabilitación. No entenderemos el misterio de la Trinidad, pero sí entendemos para qué hemos sido creados. La cárcel, una vez más, es un nuevo punto negativo que imposibilita el crecimiento humano y dificulta grandemente la maduración espiritual. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos creados para vivir en relación, en comunidad. Dios es amor y su manifestación es el amor. Sus obras, la creación entera, nosotros mismos, son fruto del amor. Como muestro ante los demás que soy imagen y semejanza de Dios. Que hoy el Señor te bendiga. Amén. 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 Amén.